Buenos días compañeros, a nosotros nos tocó el equipo 5 y vamos a hacer una demostración de cómo se hace un perfume casero. Los materiales son Cáscara de naranja Un morcajete Un vaso Un colador Una cuchara Vaso con agua Aceite de almendras Y por último vamos a necesitar Un frasquito para meter el contenido del perfume El procedimiento Va a ser Agarramos el morcajete Y adentro del morcajete vamos a echar Con la cucharita vamos a echar Los pedazos de naranja Ya al momento de que lo echamos Vamos a echar poquita agua Vamos a moler Los pedazos de naranja Vamos a echar Vamos a echar Vamos a echar Vamos a echar vamos a echarle otro poquito de agua dependiendo de la cantidad de que, de cuánto por fin le quieres que se haga vamos a echarle otro poquito de agua después de que se hizo así como un juguito de naranja vamos a a poner el vaso y vamos a poner acá el colador para que las cáscaras de naranja no se vayan con todo el contenido vamos a agarrar la cuchara y vamos a poner acá así se van viendo como va saliendo el jugo de naranja, la mezcla está saliendo el jugo con la piedra de mocafeteamos a machacarlo para que salga más o aplastarlo y el juguito que salió vamos a meterlo aquí en este fresquito, en el fresquito donde vamos a meter el perfume vamos a agarrar lo que es la cuchara que es una cuchara, vamos a echarle una cuchara aquí necesitan una cuchara y vamos a meterlo aquí ahí está aquí necesito un poquito más lo más fácil es con esto con esta cantidad de jugo de naranja después le vamos a echar aceite de almendras bien poquito aceite de almendras y vamos a dejárselo caer aquí después lo tapamos y vamos a agitarlo que quede bien agitado y así es como queda un perfume casero ¡Suscríbete al canal!